La Asociación Cultural de Augsburgo recoge donaciones para cubrir las necesidades básicas de la población ucraniana. En la ciudad alemana hay muchas ganas de ayudar tras la invasión de Rusia. Los productos se clasifican, se meten en furgonetas y se llevan a la frontera de Ucrania con Polonia. Allí se entregan a organizaciones humanitarias. Hoy llevo aquí desde esta mañana y es increíble. El pueblo de Augsburgo viene a ayudar. Es muy impresionante. También los portugueses y los ucranianos que viven en Portugal han unido fuerzas para ayudar a la población de Ucrania. Una iglesia católica de Lisboa se ha convertido en una especie de banco de ayuda. Todos los voluntarios son ucranianos y el trabajo aumenta cada vez que se recibe una nueva donación. En menos de dos días llegarán a la frontera de Polonia con Ucrania, enviarán todo a la ciudad de Lib y se distribuirá a otros lugares. En Escocia, una tienda de beneficiencias se ha llenado de donativos para los refugiados ucranianos después de lanzar la solicitud en redes sociales el fin de semana. También Francia ha enviado 33 toneladas de material humanitario a Polonia y a Moldavia.